No... La cara tiene que ser más delgada Y... y los ojos que miren al suelo La túnica tiene que brillar Ya se lo dije, acérquese, por favor Jesús, emerge hacia todos nosotros desde la oscuridad Y... y los rayos, eso también lo dije, sí No deberían ser rojos y blancos como sacados de nuestra bandera nacional Sino blancos y rojos como el agua y la sangre Blanco me pongo yo cuando usted se acerca a mí Y rojo cada vez que se queja No... No queda mucho No queda mucho No queda mucho No queda mucho